¡Prepárate! Brinca,… ¡Ahí va allá! ¡Brinca! ¡Vamos y juchó! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ahí va allá! ¡Brona brutvos! ¡Vamos y juchó! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los!